Bienvenidos al DM Responde 8 Tenemos algunas preguntas que las vamos a responder ahora A ver Luciana Alejandro Di Paola dice Vi en Instagram que hacen streaming ¿De qué? Todavía no estamos haciendo streaming de nada Pero es uno de nuestros objetivos Vamos a apuntar a llegar a eso Agustín Acosta dice ¿Cuando se combate montado y se hace un ataque de carga ¿Es un ataque con ventaja? ¿Y si pega? ¿Es crítico? La respuesta a esa pregunta es medio extraña Porque en Dayd5 no hay una regla de cargar Hay una dote Hay algunos animales O algunos monstruos que cargan Y en suplementos distintos Hay algo que carga Así que Las reglas de cargar en 5ª edición Tienen que ser hechas por ustedes Si querés que sea un golpe crítico Que tenga ventaja Lo vas a tener que decir vos como DM Y tus jugadores Lizard Aingran dice ¿Podrían hacer un tutorial Para una pantalla de DM personalizada? Estoy seguro que sí podemos ¿Vos qué decís Luciana? Siguiente pregunta Jon Snow Guarda, tenemos una celebridad Dice ¿Podrían hablar de todas las razas De todas las ediciones y expansiones? Sospecho que estaba hablando de Dayd5 Y bueno Nuestro objetivo con el canal es Promover el rol y contar sobre el rol Sospecho que eventualmente Vamos a llegar a hablar de 1ª edición 2ª edición Pero sí son muchas Van a ser muchos videos No sé cuándo va a pasar esto Bien Siguiente pregunta De Cactus Biologist ¿Cuál es la acción más rara Que te declararon? Doy el ejemplo de Jugando Hombre Lobo Declarar tirar a otros personajes Contra el monstruo Bien El rebolear a otros personajes Está re bueno Es de hecho bastante común Ahora mismo recuerdo Una acción que yo Declaré jugando Era esta De jugador Teníamos una Habíamos conseguido una carreta Y una pequeña catapulta Bastante poderosa Y yo estaba jugando Con un monje elfo Y Y mi acción La que le dije al DM fue Quiero catapultarme Hacia el enemigo Esto lo intenté hacer Un par de veces Y la vez que tuve éxito De alguna manera Creo que esa fue La última cosa Que hizo mi personaje Dice tipo Plat Contra lo que sea Que haya chocado Eso no fue tener éxito No pero El éxito fue el tipo Cargarme en la catapulta Y disparar Antes no había tenido éxito En hacer Son varias partes Disparar una catapulta No es tan fácil Como uno creería Claramente Pará pará Y que me hayan declarado A mí Es Una vez Estaba Eran tres personajes Estaban en una taberna Estábamos jugando Ahí de 3.5 Y ahí habían empezado A discutir Sobre Diferentes cosas Nada estaba relacionado Con la historia Ellos querían Todos promover La historia Pero también querían Resolver ese asunto Entre ellos Así que Sin dudarlo De ninguna manera En el medio De la habitación Del cuarto Donde estaban todos Discutiendo El mago tiró Una bola de fuego Al piso Para que se calle Funcionó Se callaron Matías Romero Dice Esta pregunta Es para el próximo DM responde Esta ¿Podrías armarte Una partida De rol 20 Para jugar en línea Ciertos días? Yo quiero Estar en esa mesa Veo que la pasión Que le metes al rol Es muy genial Sé que sí Bueno, gracias La pasión del rol La compartimos Entre todos El canal Tanto Luciana Como Bachi Tenemos algo Preparado Para hacerlo De rol 20 Con los suscriptores Pero es en un futuro Estén atentos Bien Y la última Pregunta Es de Kevin023 Dice ¿Cuál fue el jefe Más poderoso Que pusieron En alguna De sus partidas? Varía un poco Generalmente Cuando estaba Hablando De jugar La llamada De Tulu Los Los monstruos Que pones Son terribles Todos son terribles Pero recuerdo Usar Uno que me gustó Mucho a mí Fue Uno de los Antiguos De Tulu Que se llama Yik Que es El padre De las serpientes Es bastante Poderoso No está al nivel De Tulu Pero está ahí Una vez usé Un dragón Rojo Son muy Muy poderosos Pero creo Que el monstruo Más fuerte Y extraño Que usé Jamás Era Creo que era Jugando Partfinder O 3.5 No importa Era Era un monstruo Que inventé yo Que era como Una mezcla De un Azotamentes Con un cangrejo Era medio extraño La pelea De esa época Pero eran todos Monstruos inventados Por mí Que eran super poderosos Algunos no tantos Creo que es Dragones Creo que sí No queda más No queda más preguntas Bueno, genial Antes de cerrar Gracias por las preguntas Estuvieron geniales Hagan más Pueden hacer preguntas En todos los videos Esto es re importante Porque tal vez Que ven algo en un video Y les gusta Y quieren preguntar Háganlo Está genial Lo vamos a responder ahí Y probablemente en este video Tenemos una pregunta Para ustedes, chicos Tenemos una pregunta Para ustedes, chicos Algo que no me olvidé de hacer Y la pregunta es ¿Por qué soy tu amiga, Leon? Esa es la pregunta No La pregunta era ¿Cómo llegaron al canal? ¿Cómo llegaron al canal? Porque medio ¿Algo más será? ¿Cómo llegaron al canal? Eso es todo Nos vemos en el próximo video